Pero no existe una ética pública, tampoco existe una ética privada, existe una ética, una ética. Entonces esa ética que nosotros la podemos ir viendo en la construcción del pensamiento aristotélico nos lleva a decir, somos lo que hacemos. Todo lo que estamos aquí, estamos en ese nivel de la construcción de la racionalidad. Nosotros somos lo que hacemos. Lo que yo hago en público y lo que yo hago en privado es el resultado de lo que yo soy. Por lo tanto, eso de que yo hago una cosa pública y hago otra cosa privada, porque en mi casa yo hago lo que me dé mi gana, es una ruptura no ética del ser. Aquí Aristóteles, en su visión, nos deja claro lo siguiente. No nacemos ni éticos ni antiéticos. Simplemente nacemos. Por lo tanto, si no nacemos éticos, tampoco nacemos morales e inmorales. ¿Cuál es el fundamento ético? Las sociedades para transformarse necesitan del capital ético. Hoy las empresas, las instituciones, la administración pública invierten más en el recurso tecnológico, obvio que es excelente, en la innovación que es excelente, pero no invierten en el capital humano ético. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!